Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles Mateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es cruel Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Que el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba Con los avisos me dan su señal Entra en su amor Tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo Que no dejas de querer Rete Y yo sigo siendo el malo Y aquí en las pues Sí 팀 Pido a morir en una parte En 예쁜 asesina Él es tú Que es tu vasoquismo, es el viaje Aunque me anterra, no es santo Me da con el sol, doy el cielo Sabiendo que me suele vivir en el amor Miradito de tenaz, que es muy sabia Amor, lo quita, como si vengo Yo sabía que eres tú Mira, mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Ay, mala, no estás buena No importa que seas una canalla Me cienes, a mí me apagarás Me suele estar así, a mí me danza Esa baila, me acorrala Por el siglo, a un día que me atrapa I know you gotta take this Llevo la coña La escuapa ¿Veijos? ¡Veijos! 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 Veijos! Ese voltecito, ese voltecito Ese voltecito, si no se mueve, sin signa Ese voltecito, ese voltecito Ese voltecito, es para el cosa a vivir Muy bien a ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, para que se lo coman gozados Ese botecito que Dios te dio, para que lo gozemos los amados Ese rotecito que Dios te dio Para que se lo coman los gosanos Ese rotecito que Dios te dio Es para que lo poseemos los humanos Mármelos que muerlos que muerlos Muy bien a ese rotecito Mármelos que muerlos que muerlos Muy bien a ese rotecito Ese rotecito, ese rotecito Bailo, coqueteas Bailo, coqueteas Dile a tus amigas que estamos ready Entonces nos seguimos en el after party A ver, a ver, vamos a más personas esta noche A ver, everybody scoot back, scoot back Haciendo un paso para atrás Hacemos un círculo grande, grande, grande Porque esta noche les traemos Una sorpresa A ver, vénganse, vénganse Vamos a más personas esta noche A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que nadie se quede sentado A ver, que nadie se quede sentado Ok, en ese momento, vamos Somos y aprenden las luces de sus teléfonos A ver, everybody Flash on, flash on A ver, vamos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Venga, vamos arriba, arriba A todos, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver a ah 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 Left, left, right, left, right, left, right, left, right, max, los raros a pepchi ya max, los raros Eso eso Es un nosuloso que es esa noche Yo nunca iba a que ... Ah yo, e grito la quince de grito, grito, grito... A ver, el grito de aquí se tiene un grito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!